Un Anachalí, un Manueva Un Anachalí, un Anachalí, un Anachalí ¡Taca tú! ¡A Anachalí! ¡Quito la cara se pasó! ¡Yo! ¡No, yo con Anachalí! ¡Te lo dije a yo! ¿Qué? ¿Cómo es usted? ¡Yo! ¡Gazú! ¡No te puedo tomar! ¡No te puedo tomar! ¡Menoel! ¡Menoel! ¿Y qué boca hago con eso? ¿Para qué nos quieres las obras? ¿Para ti? ¿No? ¡Eh! ¡Ah! ¿Para qué nos quieres las obras? ¡No, no! ¡Para qué me lo prendí yo, eh! ¡Aquí, antes! ¡Después... Él bien me lo dice, él no tiene su valor, no va a ganar nada. Eso más valía que cerrar a la cárcel. ¿Qué está aquí, Demetrio? ¡Demetrio! ¡Ponte salida al lado con el hijo de tu hijo! ¿Pero para qué quieren dar que eres tonto? ¿Te crees que se van a ir para siempre? Cállate. ¿Qué está aquí, Demetrio? ¿Qué está aquí? ¿Qué está aquí? ¡Ni va a ganar nada con el pueblo! ¡Pase salida! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!